Del fútbol pasamos al running y del running nos vamos a las regatas, porque este fin de semana el Liceo C25 de Talcahuano celebró su aniversario de una forma bastante particular. Embarcaciones reciclables. ¿De qué se trató esto? Nos vemos a continuación. En principio partió como un desafío con otros establecimientos, pero hoy los alumnos del Liceo Técnico de Talcahuano organizaron solos esta competencia. La plazoleta María Isabel fue el epicentro para revivir una antigua tradición chorera, la regata escolar con embarcaciones artesanales construidas por los propios estudiantes. Se me mieron las piernas, los brazos estaban cansados, pero bonito, me gustó mucho pasear. Para mí fue un paseo, pero muy cansado. Yo la encuentro demasiado genial porque igual tengo una hermosa falla y hay que aprovecharla. Son buenas, ojalá que se repitan de nuevo. Sí, sí, está ganado, está buena. Acompañados por una competencia previa de kayak y otras embarcaciones menores, fueron estas cuatro naves construidas con materiales reciclables, las que se robaron la película e hicieron recordar viejos tiempos por la bahía de Talcahuano. Es una regata artesanal que es el fondo justamente para recatar las tradiciones que se hacían en Talcahuano hace tiempo atrás. Esta actividad se hacía y era muy exitosa, pero por circunstancias de la vida no se ha hecho últimamente. Esta fue la primera versión de la nueva competencia que sirvió como oportunidad para celebrar los 54 años de historia de este liceo, uno de los más tradicionales de la comuna puerto. Así que transformamos esto en un festival interno y tuvo una convocatoria muy interesante porque se motivaron muchas otras instituciones, universidades, instituciones municipales, el Armado está colaborando. Una iniciativa que se podría replicar para promocionar la tradición náutica y generar un espacio de recreación en el borde costero de Talcahuano.